Este trabajo sirve para desarrollar un nuevo sistema web para la valoración del dolor de espalda a través de aplicaciones como Skype. En la investigación participaron un total de 15 personas, 6 mujeres y 9 hombres con una edad media aproximada de 37 años. Todos ellos padecían dolor lumbar crónico y asistieron a una sesión de una entrevista clínica personal, seguida de una evaluación en tiempo real y una sesión de telegrabilización a través de Skype. Nuestros resultados han demostrado que desde cualquier lugar como nuestra casa o nuestro sitio de trabajo podemos obtener una valoración funcional de la espalda en similares condiciones a la obtenida en una consulta médica. Esto provoca un elevado coste sanitario derivado de la asistencia de los pacientes, del coste farmacológico y de los tratamientos físicos que pueden recibir. Nuestro estudio podría servir para ofrecer un servicio de calidad reduciendo costes económicos tanto para el sistema sanitario como para el propio paciente derivado de los desplazamientos y tiempos de espera en las consultas. También puede permitir que personas que habitan en pueblos pequeños que no disponen de especialistas en dolor lumbar tengan acceso a este servicio.